Luego Pablo VI pronuncia sobre cambios estructurales que necesitamos. Uno es una reforma agraria, como las tierras están en manos de pocos en muchos países, él llama la atención sobre esto. Luego una industrialización, es decir, promover industrias en países más pobres y no solamente en los países desarrollados. Y luego un programa de progreso social, para asegurar atención a los sectores marginados y un programa de promoción espiritual, porque el desarrollo integral tiene que abarcar de dimensiones más profundos del ser humano. El Papa también expresa preocupación por algunas formas de capitalismo, sobre todo la forma de capitalismo que acompañó la industrialización. Es un capitalismo salvaje que solamente se marca por el lucro como motor esencial y la competencia como la ley suprema y la propiedad como un derecho absoluto. Este capitalismo perdura hoy en dos aspectos, en el funcionamiento interno de algunos países en vía de desarrollo, en el funcionamiento general de economía internacional, los acuerdos internacionales, que llevan a la exclusión. La interdependencia y la interdependencia y la interdependencia. La interdependencia significa que ningún país solo puede llevar adelante un desarrollo autónomo. Tiene que ser vinculado con otros países. Esa es la interdependencia. La interdependencia. Luego, se ha potenciado el desarrollo de unos y se ha obstaculizado el desarrollo de otros países. Luego, el desarrollo solidario. Significa poner en el primer plano la responsabilidad colectiva del progreso de la humanidad. Es la obligación de todos a promover el desarrollo integral de los países más pobres. Para lograr la interdependencia y solidaridad hay tres campos de actuación. Uno es la asistencia de los países ricos hacia los más pobres. Luego, modificar los mecanismos de comercio internacional que perjudican a los países pobres. Y tercero, promover la fraternidad universal. El primer punto es asistencia a los países ricos. Dice, ante la creciente indigencia de los países subdesarrollados, se debe considerar como normal el que un país desarrollado consagre una parte de su producción a satisfacer las necesidades de aquellos. Es una llamada a la solidaridad. Luego dice, hay que decirlo una vez más, lo superfluo de los países ricos debe servir a los países pobres. La regla que antiguamente valía en favor a los más cercanos debe aplicarse hoy a la totalidad de las necesidades del mundo. Los ricos, por otra parte, serán los primeros beneficiados de ello. Es decir, que si hay la solidaridad, las personas que ejercen la solidaridad son beneficiados por su propio crecimiento humano. ¿De dónde vendrán estos fondos? Dice, primero hay que establecer un fondo con recursos que son actualmente usados en la compra de armas. Y luego estar dispuesto a pagar a más impuestos para proporcionar más asistencia a los países más pobres. También señala la necesidad de pagar más por las cosas importadas de los países en vía de desarrollo. Luego señala la urgencia del momento. Cuando tantos pueblos tienen hambre. Cuando tantos hogares sufren la miseria. Cuando tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia. Cuando aún queda por construir tantas escuelas, hospitales, viviendas dignas de este nombre. Todo derroche público o privado. Todo gasto de ostentación nacional o personal. Toda carrera de armamentos se convierte en un escándalo intolerable. Nos vemos obligados a denunciarlo. Quieren los responsables oírnos antes de que sea demasiado tarde. El siguiente punto es la reforma de comercio internacional. Las reglas de comercio internacional están a favor de los países ya desarrollados. Y creen condiciones de desigualdad con los países en vía de desarrollo. Y por eso el Papa llama una reforma en estas normas de comercio internacional. Entonces actualmente la oposición de los países fuertes se convierte en una imposición a los países débiles. Y esto tiene que cambiarse. Y el tercer punto es hacia una fraternidad universal. La paz no se reduce, dice el Papa, a una ausencia de guerra. Fruto del equilibrio siempre precario de las fuerzas. La paz se construye día a día en la instauración de un orden querido por Dios que comporta una justicia más perfecta entre los hombres. Por lo cual hay la necesidad de una institución internacional como las Naciones Unidas. La fraternidad y la justicia no son alcanzables donde siempre se impone la ley del más fuerte. No es posible confiar el bienestar de la humanidad a la buena voluntad de las naciones y a los acuerdos de colaboración entre ellas. Hace falta una autoridad mundial y un orden jurídico a la que se sometan todos los pueblos. Podemos concluir diciendo que Popular en Progreso quiere transformar el desarrollo económico siempre ambivalente. En un desarrollo humano. En un desarrollo que ponga al hombre en el centro. No quiere entrar en polémicas sino ofrecer un humanismo positivo basado en un sano equilibrio entre el tener y el ser. Abierto últimamente a la dimensión transcedente. Es un humanismo optimista que presupone en el hombre como una innata predisposición para transcender la existencia terrena y entrar en el ámbito de lo divino. En otro momento, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. En otro momento, el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. En un momento, el desarrollo es el mejor existe cuando loира en la paz. R stylist do que el desarrollo dé才ónimo. ¡Cischen suerte! Sendan- p assignamentos de vida, ¿Or험! Entrovia pud relief一下 del Então?! Gracias.